¡Bienvenidos al día del juicio viral y que comience el espectáculo! ¡Bienvenidos al día del juicio viral y que comience el espectáculo! ¡Bienvenidos al día del juicio viral y que comience el espectáculo! ¡Bienvenidos al día del juicio viral y que comience el espectáculo! ¡Bienvenidos al día del juicio viral y que comience el espectáculo! ¡Bienvenidos al día del juicio viral y que comience el espectáculo! ¡Bienvenidos al día del juicio viral y que comience el espectáculo! ¡Bienvenidos al día del juicio viral y que comience el espectáculo! ¡Bienvenidos al día del juicio viral y que comience el espectáculo! ¡Bienvenidos al día del juicio viral y que comience el espectáculo! ¡Bienvenidos al día del juicio viral y que comience el espectáculo! ¡Bienvenidos al día del juicio viral y que comience el espectáculo! CC por Antarctica Films Argentina